Agradecemos la presencia de autoridades municipales, Intendente Municipal Ricardo Alessandro, Secretario General Camilo Alessandro, Directora de Políticas Sanitarias Sofía Serrani, Directora de Cuidados Integrales Victoria Bolinaga, Directora de Niñeces, Adolescencias y Familias Camila Andrade, Directora de Educación Cristina Patriarca, Inspectores de Enseñanza de las distintas modalidades y niveles, Funcionarios y Funcionarias, secretarias, consejales, consejeros escolares, familias, niños y niñas, comunidad en general. Hoy nos congrega la celebración de un sueño hecho realidad, un sueño de avance y progreso institucional, social y comunitario. No solo estamos inaugurando un edificio, sino que a partir del Centro de Desarrollo Infantil, estamos dando paso a una nueva oportunidad de crecer, de ampliarnos y de generar nuevas experiencias y aprendizajes, pensando siempre en las necesidades de nuestra ciudad. En este sentido, la creación del CDI es fundamental para promover y fortalecer espacios de cuidado y abordaje integral de las niñeces en su primera infancia, que garanticen una adecuada estimulación y promoción de la salud, propiciando condiciones de participación activa en el ámbito familiar y comunitario, que faciliten el proceso de crianza y desarrollo de las infancias. Por esto y mucho más, es tan trascendente el día de hoy, porque seguimos planificando dispositivos para mejorar la atención de la población, trabajando interdisciplinariamente con otras instituciones locales y actores fundamentales. Sabemos que todos los comienzos representan un desafío, pero lo hacemos con alegría y esperanza de poder lograr los objetivos que nos proponemos con profesionales capacitados y comprometidos. Queremos hacer énfasis en que estas instituciones, los Centros de Desarrollo Infantil, son una política pública encabezada en su momento por el Ministro Gabriel Catopodis, y que a partir de diciembre de 2023, cuando el actual Gobierno Nacional, por decisión política, anuncia el corte de obra pública, esta gestión municipal sigue adelante con la firme convicción de finalizar la última etapa de trabajo con fondos municipales, siendo actualmente una gran referencia para Barrio Retiro por sus dimensiones físicas y las distintas terapias que se van a desarrollar, y habiendo concretado también desde la gestión municipal, el asfalto, el acceso al centro y las arterias linderas, que garantizan una mejor accesibilidad a todos los concurrentes. Queremos destacar además el enorme trabajo que viene realizando el Centro de Día Municipal a cargo de Victoria Bolinaga, una institución elegida por muchas familias de salto, constituida por distintos profesionales que con amor y profesionalismo dedican muchas horas de su día para que la matrícula completa reciban las terapias pensadas de acuerdo a la demanda, y que a partir de este año se pudo sumar el centro de día para adultos tan necesario para nuestra ciudad. Sin ser mucho más extenso, el CDI hoy es posible por una política pública que el Gobierno local, en la mano de Ricardo Alessandro, Camilo Alessandro y las distintas direcciones ya mencionadas y sus referentes, hicieron posible. A continuación invitamos a la Directora de Cuidados Integrales, Victoria Bolinaga, a decir unas palabras. Queridas familias, niños, niñas, autoridades presentes, compañeros, compañeras y colegas, es un honor para mí darles la bienvenida y abrirles las puertas de este nuevo y hermoso espacio. Quiero agradecer profundamente a nuestro Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, y a nuestro Secretario Camilo Alessandro por confiar y poner en marcha este proyecto que pese a la desfinanciación del Estado Nacional actual escucharon las nuevas propuestas y sin dudarlo y conociendo la necesidad de nuestro pueblo, nos habilitaron a crecer y desarrollarnos. Sin su colaboración, hoy no estaríamos aquí celebrando. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo del Centro de Día Municipal que no dudaron en decir que sí y en ponerse a trabajar en este nuevo desafío, pensando siempre en nuestros niños y niñas, en brindar un servicio de calidad y de nuevas oportunidades. Y por último, a las direcciones municipales involucradas en este proyecto, la Dirección de Políticas Sanitarias, la Dirección de Atención Primaria de la Salud, la Dirección de Niñeces, la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Bienestar Social y la Dirección de Salud Mental. Este centro interdisciplinario ofrecerá atención terapéutica de diferentes áreas, como son psicología, terapia ocupacional, trabajo social, psicomotricidad, psicopedagogía y psicología. Y contará con espacios grupales de orientaciones a padres, madres o referentes afectivos, con el propósito de brindar estrategias concretas que permitan una crianza respetuosa. Estamos orgullosos de ofrecer instalaciones modernas y equipadas y confiamos en que este centro contribuirá al desarrollo positivo de las infancias, trabajando en corresponsabilidad con todas las instituciones educativas, sanitarias y sociales. Estamos listas para que comience una nueva etapa llena de aprendizajes, éxitos y felicidad para todas y todos las y los que formamos parte de esta comunidad. Gracias. A continuación se dirige a los presentes el Intendente Municipal, Ricardo Alessandro. Buen día a todos y a todas. Día muy importante el de hoy. Tal vez uno de los días más importantes en que tenemos nueva sede para este centro. Primero agradecer al gobierno provincial en la figura de nuestro ministro Katopodis, Rodrigo Estigarribia y aquellos de alguna u otra manera que nos dieron la financiación necesaria conjuntamente con nosotros. Mucha preocupación de Camilo, de Victoria, de las distintas áreas que se encuentran aquí y que han trabajado mucho para que esto sea una realidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que trabajar en conjunto y acá hay un conjunto, un conglomerado de instituciones o de direcciones, más que de instituciones, de direcciones que están trabajando en conjunto. Por eso esto es muy importante, por eso inauguramos esto y vamos a seguir inaugurando y vamos a seguir luchando para que aquellas situaciones que se tornan cada vez más difíciles, ayer tuve la oportunidad de estar con nuestro gobernador que estuvo también el gobernador de Santa Fe que tiene una situación totalmente distinta y difícil. Pero nuestro gobernador en un momento me dice ¿qué haces, Curita? ¿Cómo te va bien? Dice, tenemos que juntarnos porque la situación viene muy difícil y hay cosas que yo te quiero explicar. Bueno, le digo, gobernador, lo que haya que poner, haces lo que haya que poner, lo vamos a poner para seguir adelante. Y le conté lo que íbamos a hacer hoy acá en Sal. La realidad, y esto es una realidad porque hay gente que pone lo que tiene que poner y le entusiasmo fundamentalmente de los profesionales que están a cargo junto con Vicky que los conduce de una manera maravillosa. De Camilo que mucho se preocupa por esto, tiene una preocupación y de las distintas, vuelvo a repetir, las distintas áreas que están trabajando, sabemos que esto es así, que tenemos que trabajar de esta manera y no tenemos ninguna otra posibilidad en los momentos difíciles que estamos viviendo y con la no ayuda bajo ningún punto de vista del gobierno nacional. Parece que para el gobierno nacional todo lo que sea progreso, todo lo que sea aquellas cosas que realmente importan, es algo que no sirve para ellos. Bueno, no importa que ellos sigan su camino, nosotros vamos a dejar hasta la última gota de sangre, de sudor y de lágrimas para que todo siga funcionando y para que nosotros podamos seguir de la manera que estamos diciendo. Un acto maravilloso el del el de 24 de marzo en que veo ahí alguna de las representantes que que pusieron y que trabajaron un acto en que alrededor de 500 personas se dieron cita en ese acto y eso también porque se hizo no se hizo por el cura Alessandro por Camilo Alessandro se hizo por todos ustedes los que estuvieron aquí que trabajaron desnudadamente para que esto sea una realidad. Así que bueno Vicky querida conductora de este de este centro te felicito por lo que vamos a inaugurar en este momento y a seguir trabajando no queda ninguna otra posibilidad nosotros somos de domingo a domingo de trabajar mañana estaremos en otro lado inaugurando otra otra cosa y seguiremos y seguiremos y seguiremos poniendo al hombre hasta que no se termine no se nos termine la plata cuando Atencio diga que se termine la plata y diga no hay plata nosotros le vamos a decir Atencio no hay plata pero tenemos que poner la buena voluntad necesaria para que nosotros podamos seguir de una manera bota así que muchas gracias mucha fuerza mucha fuerza y a seguir adelante gracias aplausos y a a ¡Suscríbete!